Águila dorada, es decirse lejos Muy a lo lejos, se ve volando, tiene con pinta de cancón Toda cintiada, color dorado, esperando que metan dos Que melongol, que metan dos, y una buena celebración Las águilas, mi corazón, pega bonito ese fútbol Mi equipo grande llegará lejos, en el torneo nacional Mi tierra linda, mi cincelejo, tiene tu cuerpo profesional Dorado es mi corazón, y voy directo a ser campeón Las águilas doradas son, pega bonito ese fútbol Dorado es mi corazón, y voy directo a ser campeón Las águilas doradas son, pega bonito ese fútbol Todo el colore, tiene la mampa negra ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!